Los fieles llegaron a la iglesia Nuestra Señora del Carmen en el barrio Girardot a demostrar su fe a la Virgen del Carmelo, patrona de conductores y miembros de la fuerza pública, entre otras profesiones. Patrona de los navegantes, de los transportadores, de las fuerzas militares y bueno de todos los colombianos. Pues aquí en esta parroquia que lleva su nombre Nuestra Señora del Carmen y también es la primera parroquia mariana en la arquidiócesis de Ucramanga. Una traición de todos los años, de 50 años que llevo manejando taxi, vengo a la misa todos los años. La traición que toca venir a Analoja a bendecir el carro y los cuadros y todo. Junto a la fe, la economía informal también se benefició de la fiesta. Imágenes, escapularios, calcomanías, banderines, entre otros artículos son ofrecidos a las afueras del templo. La mayoría de señores, camiones y los buses y los carros, a veces de las motos también, compran las viescinas, señor. Milagrosa que protege a los conductores y es la de las benditas almas, la que saca las benditas almas del purgatorio. En el Parque Romero, los conductores engalanaron sus vehículos para salir a las diferentes caravanas que se realizaron hoy y continuarán mañana domingo. Tenemos la traición desde hace mucho tiempo arreglar los vehículos bien bonitos y es como un homenaje hacia la virgen que tenemos nosotros los conductores de Cotrander. Todos los años prácticamente lo hacemos. Un amor grandísimo, es nuestra madre, nuestro apoyo grandísimo siempre, las ganas, el amor y la pasión de nosotros los conductores y transportadores, comerciantes. La fiesta de la Virgen del Carmelo, una celebración católica que se mantiene todos los 16 de julio. La fiesta de la Virgen del Carmelo, una celebración católica que se mantiene todos los vehículos bien bonitos y transportadores, comerciantes, 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 comerciantes.